de la ciudad de Guadalajara. Muy buenas tardes, te escuchamos. Acá en este barranco un incendio forestal y pues como pueden ver ya los cuerpos de socorro se han hecho presente. Allá abajo vanos con red para verificar desde dónde es que aún surge el siniestro ya que no ha cesado, ya lleva un poco más de unas dos a tres horas el incendio en este lugar. Los vecinos pues se encuentran afuera debido a que el humo está bastante denso y pues ellos han decidido salir de sus hogares porque han sentido bastante fuerte el humo que ha ingresado a sus viviendas. Aún con mascarilla y aún así pues ellos han decidido mejor salir a pesar de que ya llevamos una hora de toque de queda. Allá abajo también se encuentran ya los bomberos voluntarios. Vamos a acercarnos acá con mi compañero Brandon Galeano. Como pueden ver ustedes acá gran cantidad se ha consumido ya. Parte acá.